¿Por qué es esta gimnasia? ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre la puerta digital! ¡Azúltala! ¡Oye, Noche, estoy hablando abajo! ¡A 15 minutos! ¡A 15 minutos! ¡Abre la puerta digital! ¡Abre la puerta digital! ¡Abre la puerta digital! ¡Ahí está mi mamá, no te es la boca, no te es la boca! ¡Ale, mira tú! ¡Fines y semanas! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ale! 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 ¡Que es esto! ¡Ay! ¡Ale! Vean, 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 vean. A pa' acá lo voy a hacer a votar. A ver, recorregueviste señor. Quince minutos o nada, se va a dar más. Cin minutos, tres pa' vueltas, va a hacer pa' de ver el conocimiento. Ya viene, mira. No se aportan, están ganiendo el dinero de tu casa. Vean, ya compré el pan. Pabe de ver las mismas, ya y se fue en esta casa. Vamos solito, se te 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 a todo. Y ahora ni la plata me lo han regado. A ver si se caí. Se me lleva en su tarea. ¿Qué empezaron a la universidad? ¿Qué misterio se hable, no va tú? ¡Ey, gajo! Con sus padres De la televisión tenía ¿Para qué me estás pensando? ¡Se tenía! ¡Se tenía! ¡Mira! Si me ayudara a pagarle a mí ¡Se tenía! ¡Mira! ¡Se tenía! ¡Mira! 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 ¡Es un chiquero! ¡Esta porquería! ¡Mira hacer esto! ¡Mira! ¡Mira! ¡ le mame tus HEL 2015! ¡Hala, la sus truce hoy! ¡Cerozo! ¡Qué emoción s迷ña lavería! Ahí está la vería que tenía la empresa ¡Mira la mamá! ¡La comida de ladrón! ¡ bizimle! ¡Me da la comida ese perro! ¡Apaore! ¡ affective-tenida, luis unfinished! inally ¡El pueblo se va a ... ¡Ese es otro padre! ¡¿QuéӺes Touch F? Esa es franco, chichasel.